¡Como en casa! ¡Como en casa! Sobre todo, como decía mi compañero, qué orgullo sentimos los dominicanos de verte triunfar. Pero vamos a hablar un poquito, vámonos hacia atrás, vamos a conocer un poquito de cómo iniciaste y cómo se atreve un dominicano a soñar en grande y a dar pequeños pasitos para poder obtener la posición que tienes y el reconocimiento que tienes hoy en día. Pues Kimberly, si lo dices tú me lo creo, porque nos has representado en tierras extranjeras con muchísimo orgullo y además también con muchos logros. Pero pues uno se atreve, así como lo hiciste tú, lo hemos hecho cada uno de nosotros que estamos atravesando los mares para buscar mejores suertes, para buscar posicionamiento, para poder entrar y cumplir nuestros sueños. Yo ya hacía deportes en República Dominicana que me atreví también, eso es una historia larguísima, pero la televisión hay que resumirlo, por algunos amigos donde veían ciertas actitudes en mí, entonces estudié locución y me metí en este mundo. Ya cuando entonces hago deportes allá y entonces me voy metiendo en diferentes transmisiones, lo normal, lo habitual, lo cotidiano para el periodista deportivo en Quisqueya, entonces ya un día digo, bueno, me gustaría intentar algunas otras alternativas. Traté de entrar a un noticiero allá y una puerta que se me cierra, pues me abre otra, me abrió un par de ventanas, me atreví y llamé a un gran amigo, que hoy día somos grandes amigos a consecuencia de ese contacto que me pasaron de él. Me dieron una tarjetita, como buen dominicano, uno casi nunca llama. Uno dice, si lo llamo a Carlos Maxwell, a quien felicito que está en una cadena importante en Miami, si lo llamo no me va a tomar la llamada, ¿qué me va a decir? Sí, yo te llamo después. Rápidamente les digo, lo llamé, me dijo, yo te llamo más tarde. Lo que sí pasó es que me llamó y entonces a partir de ahí empezó pues la construcción de un sueño en Estados Unidos porque gracias a él, pues me refirió y me contrataron como presentador de deportes en la cadena que trabajaba anteriormente. Rafael, yo mencionaste esa palabra que nos pasa a muchos soñadores, emprendedores, que estamos buscando nuevas oportunidades y por eso quise arrancar la pregunta con ¿cómo te atreviste? Te atreviste a hacer esa llamada, pero ¿qué sentiste en ese momento y cuál fue ese impulso de decir, tú sabes que lo voy a llamar y voy a perder la vergüenza? Confieso esto, duré tres meses pensándolo y usted dirá, pero ¿cómo así? Sí, trabajando, ganándome dos dólares la hora en lo que pues podía ya meterme en el plano laboral, trabajando en cualquier cosa, cargando cajas en una oficina de contabilidad y todo eso, aquí en New Jersey, cuando llegué a New Jersey y después al Bronx. Pero al tercer mes yo dije, no, pero si yo no lo llamo, ¿cómo me va a tomar la llamada? O sea, si yo lo llamo posiblemente contesta, posiblemente no, pero si yo no lo llamo, ya él no me contestó. Entonces agarro, lo llamo, suena, suena, suena y como al último timbrazo, él toma la llamada. Entonces ahí yo me presento, le digo, mira, me refirió otro gran amigo que se llama Alberto Rodríguez, ya lo conocen, está pues en el gobierno ahora mismo y es periodista deportivo. Y entonces a partir de ahí entablo esta relación con Carlos Maxwell y él coloca mi résumé o currículum, manda un demo muy mal editado. Tengo que decirlo, yo no sabía editar, yo no sabía hacer nada de eso y me puse yo mismo buscando. En ese entonces no existía YouTube, estamos hablando del 2011 y los cursos en YouTube no estaban al dos por uno. Y entonces ahí agarro, le pongo este demo muy mal hecho y a partir de ahí ya ven lo que yo tenía que ofrecer en términos de presentación deportiva y entonces me llaman a una reunión y me dan el trabajo. Sí, Rafael, sabes que mi historia, me identifico mucho contigo, de llegar a quien como en casa fue muy parecida a la tuya a través de una llamada que le hice a Francisco Vázquez en su momento. Y me encanta porque esto nos da la enseñanza de que hay que tocar puertas. Muchas veces esperamos a que las puertas lleguen y se abran como un milagro, pero no, las cosas hay que buscarlas y hay que salir a buscar esas oportunidades. En ese principio, ¿qué fue lo más difícil de irte de República Dominicana a hacer lo que hacías aquí y llegar a tierras extranjeras a hacer casi lo mismo, pero en formatos diferentes? Pues lo primero, un abrazo a mi gran amigo Francisco Vázquez, espero verlo corriendo en Miami otra vez, como casi siempre nos encontramos. Pero sí, haciendo un énfasis en eso, a veces creemos que las puertas van a agarrar un concho o una voladora y nos van a caer atrás a nosotros. No, hermano, usted tiene que ir a tocarlas. Pero cuando uno las toca, sí, hay retos, hay sacrificios. En mi caso, yo vine prácticamente solo porque tengo familia en Florida, en partes del estado de Florida, pero conseguí el trabajo, fíjense, en Nueva York. Y para mí, la familia fue el sacrificio más importante, dejar todo, mis amigos, mi círculo completo. Allá en Quisqueya nosotros tenemos amigos, compadres, primos, todo el mundo estudia cerca, trabajamos en diferentes empresas donde a lo mejor somos compañeros de trabajo, a lo mejor vamos cerca, almorzamos juntos. Aquí no, aquí yo llego solo hasta cierto punto. Y entonces ahí uno empieza con esa timidez, con el miedo que es normal, hay que admitir cuando uno tiene miedo, porque el miedo a veces es la bujía que nos impulsa a lograr más. Y con ese miedo, con esa timidez y con ese cito con ti que pasa, no conozco a nadie, así poco a poco uno se va atreviendo. Y en mi caso, pues entonces pude empezar a construir un sueño que jamás me imaginaría, que estaría todavía en este punto construyéndolo ya ahora, incluso en un rol mucho más importante. Que es el que estamos celebrando hoy contigo, toda la República Dominicana, y hemos querido conversar un poquito también para atrás, porque este mes es un mes de cierre, pero es un mes también de crear, es un mes de crear oportunidades para el año que viene. Rafael, háblanos un poquito, ya llegaste a Univision, tocaste la puerta, te atreviste, y pudiste obtener ese primer trabajo. ¿Cómo se sintió saber que atreverte a tocar la puerta ya era realidad y ya tenías un primer trabajo? ¿Y qué sentiste la primera vez que pisaste las instalaciones de Univision en Nueva York? Muchísimo orgullo, es la cadena que vemos en República Dominicana por excelencia, por tradiciones, por generaciones, siempre conectamos con Univision y con los programas que nos ofrece Despierta América, y estoy hablando desde décadas atrás, ni siquiera ahora que tenemos tanta representación, sino cuando era básicamente la opción más importante y la que veíamos diariamente. Ahora bien, ¿qué sucede? Y voy a hacer un paréntesis rápido. Cuando yo me voy a Univision, pues también estoy en ese momento en un cambio de posiciones laborales. A mí se me ofrece una posición como el backup del backup del backup, haciendo algo que yo nunca había hecho, que eran las condiciones del tiempo, la meteorología. Yo sé de deportes, de entretenimiento, ya me había ganado dos semis, y uno tiene que tener mucho cuidado cuando va caminando en los trayectos de la vida, porque si el ego va más adelante que usted, se le pueden cerrar las puertas que usted toca. Y gracias a Dios, con Papá Dios delante, pues uno se arma de humildad, es la crianza que me han dado. Y yo pues tocó la puerta y me dicen, yo quiero que tú seas el reemplazo del reemplazo del reemplazo. Usted es el cuarto en la línea, que yo voy a llamar si te necesito. Me llamaron, a partir de ahí empezaron a necesitarme, a las dos semanas ya yo estaba fijo en el horario que tengo, que es en el noticiero matutino. Y entonces, después de ya cinco años, confían en mí, bueno, hace unos dos años, dos años, tres años, confiaron en mí la presentación del noticiero del mediodía de Edición Digital Nueva York. Y entonces, a partir de este lunes pasado, ya me inicio como formalmente, únicamente presentador de noticias, para hoy informar a toda la audiencia en los noticieros más importantes de la mañana y del mediodía. Mucho orgullo, mucha satisfacción, agradecimiento y compromiso, es lo que uno siente cuando confían responsabilidades como esta semana. Rafael, asumes este reto al despertar 5 a.m. de la mañana. De verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos y qué bueno que te podemos ver. Y hemos visto como en estos primeros días la gente se ha volcado con mensajes de felicitaciones hacia ti, de agradecimiento. ¿Qué se ha sentido en estos primeros días? ¿Y cómo te ha ido? Cuéntanos la experiencia. Pues mira, yo te confieso esto. Yo una vez escuché a, bueno, he escuchado a Jackie Núñez del Risco decir que cuando uno no siente nervios por lo que hace, posiblemente ya tú no amas lo que estás haciendo y no lo estás disfrutando. Y los nervios están ahí, los nervios de no quedarle mal a nuestra gente, de poder siempre hacer el trabajo que hacemos de la manera más profesional posible. Pero ha sido también un sueño, ni siquiera tiene palabras para describir, como tú mencionabas. Yo creo que ustedes le están pagando a la gente para que comente, para que pudieran sonrojarme. Y de verdad que están volcándose en aprobación, volcándose en críticas constructivas también, porque es un rol en donde nosotros humildemente estaremos aprendiendo todos los días de cómo seguir rellegando con la confiabilidad, con la responsabilidad, con la protección que necesita nuestra gente acá. Y hacerlo con el cariño y la sonrisa que me caracteriza. No quiero dejar de ser Rafa. No Rafa el Bello, sino Rafa, el que la gente conoce, el que encuentran en el tren, el que encuentran en la bodega comprando pan, porque ese es el que soy y seguiré siendo siempre. Qué bello escucharte, qué inspirador también es escuchar tu historia, todo lo que has tenido que trabajar para obtener este gran resultado que nos llena de orgullo a todos los dominicanos. Rafa, gracias por acompañarnos y por ser inspiración para todos los dominicanos en diferentes ámbitos. Se puede llegar donde tú quieres y vivir el proceso poco a poco. Gracias por acompañarnos, de verdad que te voy a confesar. Me animaste a hacer una llamada que desde noviembre tengo pendiente y por ese miedo interno no la había hecho. Así que para mí ese es mi ganar de esta conversación y inspiración. Si no la haces tú, la hago yo por tiki. Porque si no la haces no te van a contestar nunca. Llama y después de que llames, no importa lo que te digan, sigue llamando. A todos ustedes, yo creo que ese es el mensaje más importante. Si tú dejas de luchar por tus sueños, nos fregamos porque nadie va a luchar por nosotros sino nosotros mismos. Y si no, arranquen un motoconcho y caigan atrás que se consigue. A tocar puertas. Muchísimas gracias, Rafael. Éxitos en todo lo que emprendas y en este nuevo reto que tienes. Muchas gracias. A todos ustedes allá desde En Casa. Y a Francisco Vázquez, que lo quiero muchísimo. Abrazos desde República Dominicana para ti y para todos ustedes que siempre sintonizan desde la ciudad de Nueva York. Aquí continuamos con mucho más de Como en Casa. Como en Casa.